¿Sabes lo que son? No sé, algo de cuentos parece, ¿no? Bueno, cuentos depende, porque son posturas sexuales, Idoia. Bueno... ¿Eh? Cuéntame un cuento, sí, podría ser. Sí, podría ser, sí, sí. Voy con la primera. Bueno, por favor. Todos los chavales ya lápiz y papel, ¿eh? Es que el nudo corredizo me tiene un poco a mí... Un poco loca, ¿no? Un poco loca. Tiempo. La más difícil y bella de todas las posturas del Kamasutra ata a la pareja en una sesión inolvidable. El nudo corredizo. ¡Correcto! Y la voy a explicar. Esta la tengo que leer, porque como soy vasco, ¿eh? Son ambos sentados de frente con las piernas flexionadas en alto. ¿Qué os parece? ¿Qué? Ah, si no habéis entendido nada. Si no habéis entendido nada. A mí mismo me cuesta ahora mismo visualizar esto. Bien, yo creo que tendremos que ir a pilates y luego ya si eso... ¿Quién no ha jugado a llevar a un amigo por las piernas mientras él usa sus manos? Para avanzar. La carretilla. Pues yo, yo no he jugado. A ver, aclaremos esto. La carretilla, sí. Pero ¿quién no ha jugado? Pues yo a un amigo no lo he llevado nunca. Así. ¡Ah! ¡Ah!